Este es el caso de Mora, que es una labradora que acude a consulta. Durante sus radiografías que procedemos a hacer, nos encontramos con una piedra de gran tamaño en el estómago, precisamente estaba en la zona del píloro. Después procedemos a la extracción por gastroscopia, que es una técnica que siempre vamos a intentar realizar antes que una laparotomía exploratoria, debido a que la endoscopia es de mínima invasión. Durante la endoscopia encontramos que la piedra era bastante grande y muy redonda. Entonces lo que utilizamos fue una cesta de ocho hilos para su extracción. Su extracción fue bastante dificultosa debido al tamaño de la piedra, pero finalmente se pudo extraer con éxito.